¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ahora te veo por ahí. ¿Qué tal, Víctor? Se ha hablado mucho de por qué Vox decidió no acudir. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales el partido Vox decidió no ir a este? Sí estuvo en el anterior, hay que reconocerlo, hay que decirlo. Además, sería un poco extraño hablar de Vox como un partido que se ha saltado el respeto a las víctimas cuando fue de los primeros que se plantó directamente el luto en las corbatas. De los primeros en exigir responsabilidades para que se sepa quién es el responsable real de esas víctimas por el coronavirus. De los primeros en decir, oiga, reconozca usted presidente del gobierno que esa cifra no son 27.000, no son 28.000, sino que son muchísimas más. Pero ¿cuáles fueron los argumentos que habéis barajado internamente para no acudir? En primer lugar, como bien has dicho, Vox sí acudió. Vox sí acudió a lo que sí fue un funeral. Un funeral basado en la fe mayoritaria en España de todos los, la mayor parte de los ciudadanos españoles, que fue un funeral religioso en nombre de todas las víctimas. Y Vox ha decidido no acudir a una ceremonia exculpatoria, a mayor gloria de un presidente, presuntamente y según él, presidente del Estado, y en el que no estaban las víctimas. Yo voy a poner un símil muy parecido. Un pueblo pequeño. Pongamos un pueblo pequeño en el que, por una incompetencia de su alcalde, mueren 10 personas. Sería para un pueblo de 10.000 personas, estamos hablando de que mueren 10 personas. Y de repente, este mismo alcalde convoca una ceremonia a su mayor gloria, sabiendo que 5 de esas 10 personas, que 5 familias de ese pueblo, no van a estar presentes. Porque las ha ocultado, porque esos cadáveres están ocultados, porque esas muertes han sido abandonadas, porque no va a haber ni siquiera responsabilidad penal, de seguros, porque les han dejado morir en sus casas. Y esa mitad de muertos tienen que acudir, y se les acusa de no acudir, a celebrar la figura del responsable, por lo menos por incompetencia, de esas muertes. Ese es el dilema moral al que nos enfrentábamos. Y teniendo en cuenta que ya habíamos acudido a donde teníamos que estar con el rey, no había por qué volver a un sitio donde iba a estar el presidente del gobierno, con numerosos invitados, entre ellos, y creo que atrapado en sus decisiones, el propio rey. Víctor, fíjate que yo, en esta cuestión, además, hay una cosa que yo creo que es muy clara, aparte del ejemplo que tú has dado, de que se sigue ocultando, pues, de 27.000, perdón, se reconocen 27.000, de un total de 47.000 se están ocultando, por lo tanto, cerca de 20.000 personas. Pero fíjate que yo creo que va más allá del tema. Yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez ha utilizado el tema religioso como un parapeto. Es decir, realmente a él le importaba menos el tema de que el otro fuese un funeral, fuese un acto con contenido religioso. Realmente lo que tenía el miedo era a que en el otro pudiese haber determinadas declaraciones, pudiese haber determinados mensajes no controlados por él. Es decir, para Pedro Sánchez lo prioritario es controlar permanentemente, no cómo hacer que la población no sufra un coronavirus, sino controlar permanentemente las reacciones después de haber destrozado un país entero por culpa de gestionar de una manera pésima el coronavirus. Y yo estoy convencido de que su empeño en no acudir al otro. Y su empeño en sí diseñar este era tener perfectamente controlados todos los mensajes que saliesen. La escenografía, las flores, las rosas blancas, quién se levanta, quién no. Él tiene que tenerlo controlado absolutamente todo. Es decir, él tiene que hacer que el resto de elementos jueguen al juego que él ha diseñado, Víctor. Claro, pero porque él ha huido de un acto católico, porque quienes estaban allí en un acto católico hubieran tenido la palabra, si hubiera sido de Estado, no pueden decir una mentira. Y hubieran tenido que decirse las verdades. Y hubieran tenido que aquellos que hubieran hablado decirle las verdades en una catedral, en una iglesia, a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, ambos corresponsables en este de un virato de la situación que vivimos para decenas de miles de muertos. Y es que estamos hablando de decenas de miles de muertos desaparecidos. No estamos hablando del soldado desconocido, no estamos hablando de un error marginal. Y estamos hablando de un aquelarre a mayor gloria de don Pedro Sánchez, además con un objetivo muy concreto en el que no vamos a ser cómplices. Y te hago un paralelismo con lo que hicimos hace pocas semanas con las víctimas. Nosotros no entramos al homenaje que se hacía dentro, en este caso, del Congreso, y nos quedamos fuera con las víctimas, porque se pretendía con aquello lo mismo que se pretende con esto. Que es hacer un y ya está. El titular es, ala, ya está, a otra cosa mariposa que ya hemos acabado, ya hemos hecho el homenaje de Estado a las víctimas. No saquen ustedes más las víctimas, no sean desagradables. Quieren hacer un falso cierre como querían hacer la izquierda, o como quiere hacer la izquierda con las víctimas del terrorismo, lo mismo quiere hacer en este caso. Y te aseguro que es evidentemente un dilema moral. Pero fíjate, que haya un contraste en las opiniones entre que es tan malo no acudir a un evento en el que moralmente no te sientes representado y que piensas que va a dejar abandonados a decenas de miles de españoles, con el que quien ha tenido la responsabilidad de la muerte y sufrimiento en su muerte de esas decenas de miles de personas. Fíjate que tratan de hacer la equidistancia moral entre estos dos aspectos. Mire usted, repito, nosotros sí acudimos a donde teníamos que estar con el rey, con su majestad el rey, y le acompañamos el día que estaba en la almohadena. Víctor, voy a saltar de tema, pero te quiero preguntar ya por una cuestión. Ahí tenía ya una simbología curiosa, Fernando Simón, apareciendo con una mascarilla llena de tiburones. Él sabrá en qué está pensando este señor. Desde luego en ciencia y en prevención de la población está claro que no, nunca. Pero él sabrá en qué está pensando para aparecer en un acto de respeto, de luto, etc. con eso. Pero bueno, al margen de eso, luego vamos a ver las imágenes, porque el mismo fin de semana en el cual estamos descubriendo los rebrotes en Cataluña, yo no sé si llamarlos descontrolados, yo no sé cómo llamarlos, pero desde luego el que sé que no los tiene controlados es el gobierno central. De Torra no me fío absolutamente nada, yo no sé si nos está mintiendo, no nos está mintiendo, no sé si lo utiliza para hacer un alarde de medidas comandadas por él, para dejar claro que él es el presidente de su país y este tipo de cosas con las que él sueña, no lo sé. Lo que sé es que desde luego la apariencia desde fuera es que esto es una cuestión peligrosa, que empieza a ser de una tesitura grave, y desde luego el que está claro que no tiene ni idea de lo que está pasando es el gobierno de España, por un dato que vamos a dar luego, y es que se ha comido y nos está ocultando la mitad, la mitad de los casos que le ha comunicado la Generalitat. Pero ¿qué te parece que aparezca el mismo fin de semana en el que ocurre todo esto, en el que tendría que estar el gobierno en una posición de cautela máxima, para que no se abran rebrotes, nos estamos jugando todo, aparte de una cuestión humanitaria, la campaña de turismo, ¿qué te parece que le hayan cazado a Fernando Simón, el no científico, yo creo que esto se puede decir con toda la tranquilidad, en el Algarve, haciendo surf, no surf, en la playa, ¿esta es la actitud de una persona que tendría que estar vigilando permanentemente lo que ocurre con los rebrotes? Mirad, hay una cuestión que es cumplir, y otra cosa es la ejemplaridad. Y el no doctor Simón, porque veo por muchos sitios que se la menciona como doctor, cuando este señor no es ni siquiera doctor, es corresponsable por negligencia o por acción de decenas de miles de muertos en España. En todo caso, este señor que haga con su tiempo libre lo que desee, yo no me voy a meter en la vida privada de las personas, pero creo que a quien tenemos que medir, y es mucho más importante, creo que es accesorio la máscara que pueda llevar, tú fíjate de nuevo el contraste, este señor lleva una máscara de tiburones y sigue siendo un héroe para la izquierda, y a un expresidente del gobierno se le critica por llevar una máscara con una banderita de España, como es lo más normal en cualquier acto de Estado. Bien, lo importante no es que este señor se vaya a surfear, lo importante es que este señor estaba mentalmente pensando en el surf, mientras morían, con sufrimiento extremo, decenas de miles de españoles, muchos de ellos ancianos, abandonados y alejados de sus hijos, de sus familiares que pudieran haberles acompañado en su muerte. Estamos hablando de que este señor ya estaba pensando en el surf, en la ola que él pensaba hace unas semanas, era la de su disfrute y la de su relajación. No podemos exigir el heroísmo de las 24 horas del día, y es cierto que son muchos ya los meses que llevamos todos los españoles volcados en esta situación. Pero lo que a mí me preocupa es que estos detalles nos olviden que esta persona, junto con Pablo Iglesias y con Pedro Sánchez, son los máximos responsables de la situación que ha llevado a decenas de miles de familias a tener muertos, de los que no han podido ni siquiera despedirse. Víctor, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por atendernos. Un abrazo. Bueno, pues esto...